Centroamérica se prepara ante una posible ola migratoria hacia Estados Unidos. Las autoridades migratorias de Guatemala expresaron el viernes que elaboran la propuesta para atender un posible paso de ciudadanos haitianos, cubanos, asiáticos y africanos que podría ocurrir en las próximas semanas, aunque no se precisó fecha. Según información extraoficial a la que las autoridades tuvieron acceso, se espera que lleguen desde Perú por la zona del Darien en Panamá para cruzar Centroamérica hacia México. La propuesta sería presentada el lunes en un conversatorio regional con autoridades de los países que integran la Comisión Centroamericana de Directores de Migración. El gobierno guatemalteco reconoció que la migración es un derecho, pero debe realizarse de manera segura, ordenada y regular. Miles de personas de varios países han intentado llegar a Estados Unidos de forma irregular huyendo de la pobreza y la violencia. A mediados de enero, policías y soldados guatemaltecos disolvieron por la fuerza una caravana de miles de migrantes hondureños, entre ellos cientos de niños que irrumpieron en la frontera sin presentar documentos ni prueba negativa de COVID-19 exigidas por el gobierno. Los cuerpos de seguridad actuaron bajo un decreto del presidente Alejandro Llamatey que ordenaba frenar su avance ante los riesgos por la pandemia. Unas 7.000 personas lograron ingresar al país en esa última caravana y la mayoría fueron devueltas a Honduras, según datos oficiales de Guatemala, que fustigó a su país vecino por no evitar su salida. Una semana después, Estados Unidos, México y Guatemala advirtieron que se cerrarían las fronteras para el paso de otras caravanas que han tomado fuerza desde octubre de 2018. No pongan en peligro a sus familias.